¡Hola Jikers! ¿Cómo están? El día de hoy estamos en Fornite Mi primer video de Fornite No sé si lo suba, pero bueno El día de hoy vamos a jugar una partidota De arena, es cierto, no, no En solitario Vamos a ver, vamos a cambiar de skin Skin, esta Esta mochila ¿Por qué? Porque es pro Y vamos a poner O sea Aquí tenemos la skin, patinita Entonces nos vamos a poner esta ¡Ah! ¡Qué chida esta skin! Está bien chida, ¿a poco no? De la elaxil, está chida Entonces sí, listo, ahí está Mi pantalla de carga Aleatoria Sí, aleatoria No, este No, este no, este no Este Vamos a ponerle así Vale Y... Ya Vámonos Ok Listo Tengamos en cuenta que en solitario Está bien difícil Y todavía quieren Que ganemos una partida Pero pues bueno Tenemos que hacerlo ¿Por qué? Porque Fornite nos lo dice Y si Fornite nos lo dice Pues bueno Y también aparte ¿A poco no está bien chido La definición de los audífonos? Son nuevos, son nuevos Pero... Están buenos, o sea Para ser tan nuevos Y chafas Bueno, no tan chafas Porque los compré en Best Buy Está bueno, está bueno Pero bueno, ya Yo estuve en ese evento Que padre Que padre El... Fortnite Endgame Ok, ok Hola Batman Es Batman Ah Bueno Muchas gracias Autobus Por llevarnos a nuestra muerte Porque si en realidad nos lleva a matarnos a todos Vamos a caer... Vamos a caer... Aquí En carretes Ese sonido Pónganle en los comentarios Si está fuerte O no Ok Bien Bien ¿A dónde se va el autobús después de dejarnos? Buena pregunta, es buena pregunta Es buena pregunta No No Que la... Mio, 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 mio Ok, ok Para hacer la primera partida Oh Lo maté en el aire Life por esa muerte tan épica Vamos a caer Vamos a caer Ese chavo Ese vato Oh shit Oh, que bien Tengo siete Tengo siete balas Miren, eso Star Wars The Rise of Skywalker Skywalker O el ascenso de Skywalker Eh... Va a ser una escena, así que Eh... Va a ser lanzada por Fortnite No... No va a ser lanzada por mí Porque... Ya saben... Yo le haría a... Hola, soy Luis Pero bueno, está... Está bien, está estable Ya tengo balas Ok El punto Si no saben de Fortnite Es... Esta... Es... Uh... Es agarrar armas Eres tú Contra... Cien jugadores Entonces si... Está... Está bueno Oh shit, oh shit Vámonos, vámonos, vámonos Ah... Genial Agarremos esto ¿Esto para qué? Porque ya tenemos Y la pistola... Me gustan mucho las pistolas Pero cuando son buenas Eh... Star Wars El Ascenso de Skywalker Eh... Estreno de escena exclusiva Es escena de la película Entonces... Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno Va a estar bueno En directo Desde Carretes Comprometidos El 14 de diciembre de 2019 Puertas Ah... Las puertas abren a las 3.30 EST El programa comienza a las 40 EST Con JJ Abrams ¿Es por o con? Con J... Con John Johnny Abrams Creo Uy... Eso no estaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Bien, bien Bien, está bien Eh... Ahí está... Ahí está... Miren, tengo bien poquito Ahí está... The Rise of Skywalker En directo Desde Carretes Comprometidos Uff... Estamos en zona, estamos en zona ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, shit! ¡Qué lag! Así vaya viendo... ¿Qué? Entonces, bien Vamos a... A ningún lado porque... ¡Ah, caray! Bien... Bien... Ya viene, ya viene... Ya viene la zona... Tengo que ganar esa partida sí o sí... Sí o sí... Miren... Allá... Hay construcciones... Entonces, sí hay construcciones... Ok... Es peligroso ¿Por qué? Porque significa que hay jugadores... ¡Oh! ¡Oh, shit! Ahí se me dio... Laura no está... Laura se fue... Genial... 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 Vámonos... Son distraídos... Si los mato... Que que los mato... ¡Ah, caray! ¡Ay! ¿De dónde me disparan? ¡Genial! Fíjate... Fíjate... Sí que se fije... Pobrecito... Lo extraño... ¿Por qué se tiene que matar? Dale like a este video... Si quieren... Tipos de personas... En Fortnite... Oh oh... Eso no estaba... Ah no... Es creo que... Al que ya maté... Están peleando... No... Hay que intentar que... No nos atrapen... Porque si nos atrapan... Oh... Genial... No... Tengo que recargar... Tengo que recargar... Tengo que recargar... Gracias por ver el video.